Ah, Rodríguez, es el presidente Chávez, como ya usted sabe. Yo estoy aquí en una cadena nacional, en una asamblea en cadena nacional, y yo le voy a repetir con todo respeto, Rodríguez, lo que dije ya públicamente. Si el banco provincial que usted preside aquí en Venezuela no está dispuesto a cumplir con las leyes, los decretos presidenciales, comience usted a entregarme el banco. Yo le voy a pagar lo que cuesta el banco. ¿Tiene usted algo que responderme? Sí, por supuesto. En este momento, él me está pidiendo que su voz salga en cadena. No, yo solo, puede usted ir al canal 8 cuando quiera, y allá le pueden dar una cadena, date al ministro Izarra. De todos modos, yo le voy a repetir lo que le estoy diciendo, esto es muy, muy serio. O usted cumple con las leyes, o entregueme el banco. Dígame cuánto vale el banco, ¿oyó? No voy a discutir con usted, no voy a discutir con usted. No voy a discutir con usted. Correcto. él está diciendo él está diciendo que la información que usted está dando paula no es correcta él está diciendo que no es correcta ahí tienen ustedes un documento ahí tienen un documento yo creo que usted lo puede usted lo pueden estar usted está diciendo que estas personas están falseando la verdad yo no es eso lo que me está diciendo que lo que están diciendo no es correcto pues entonces es falso si no es correcto porque falso verdad vamos a hablar claro sí sí bueno pero ustedes están implicados ustedes están implicados en todo esto quiera lo o no lo quiera caballero quiera lo o no lo quiera usted no puede la base de las manos ahora como poncio pilato verdad asuma su responsabilidad tiene que asumir una responsabilidad póngase al frente de su banco y asuma no voy a no mire 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 pedro yo no voy a discutir más con usted yo sólo si usted no quiere cumplir con esto atienda yo le yo le voy a pedir óigame 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 yo le voy a pedir que usted atienda a estas personas si usted no tiene tiempo no puede entonces dígame cuánto cuesta el banco yo le compro el banco yo le compro no yo le compro el banco usted sabe que yo no tengo problemas yo le pago el banco y me lo me lo me lo entrega pues que yo yo me encargo entonces no está en venta pero usted sabe que yo lo puedo apropiar perfectamente bueno pero es que usted tenga cuidado con lo que me responda sabe porque usted me está diciendo que el banco no está en venta pero yo se lo puedo apropiar ya inmediatamente si quiero en función del interés nacional no tenga tenga cuidado con lo que está respondiendo sabe por favor se lo ruego sí bueno entonces usted puede recibirme estas personas y arreglarme este para ayudarme a arreglar este problema que usted tiene parte de la responsabilidad en esto correcto entonces por favor usted puede recibir a cuando 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 dígame usted cuando los puede recibir el señor señor rodríguez esta tarde a qué hora dígame la hora por favor bueno al terminar aquí entonces 5 de la tarde más o menos pueden ustedes ir por allá verdad sí correcto bueno yo yo voy a mandar para allá al canciller nicolás maduro más bien que es mi vicepresidente político lo demás él lo decidirá él lo decidirá bueno le agradezco mucho señor rodríguez muchas gracias muchas gracias buenas tardes él dice que no es verdad lo que ustedes están planteando él está oyendo yo no lo pongo al aire porque tengo es un celular pero él está diciendo que no es cierto lo que ustedes están planteando pero además además es una respuesta un poco altanera por eso yo le respondo como le respondo no que el banco no está en venta bueno está bien pero yo se lo puedo expropiar si es que no está en venta yo sé que no está en venta es una respuesta un poco altanera por eso le respondí como le respondí qué dices tú por favor